Hola, desde la ciudad de Luque para mostrarles una de las estaciones adheridas. Ya Aníbal nos estuvo citando entonces cuáles son y esta concretamente es la que está en Luque y les mostramos cuál es el movimiento. En realidad, nosotros acá con el compañero Anastasio esperábamos más movimiento. No sé qué piensan ustedes. Se están enterando ahora. Ocho vehículos. Se estarán enterando algunos que salen también más tarde de casa por el clima. Pero estamos aquí para mostrarles cuál es la situación entonces desde tempranito. Autopista Silvio Petirossi al lado mismo del grupo Aerotáctico a pocos metros de lo que es la Conmebol. Acá nomás está la rotonda para que tengan referencia. Todavía entonces corresponde a la ciudad de Luque y uno de los puntos entonces habilitado, ¿verdad? Propio de lo que es Petropar. Vamos a conversar aquí con uno de los trabajadores. Buen día, amigo. ¿Puedes recordarnos a cuánto estaba anteriormente el 93 sería? Y si 600 menos. 600 menos. Estaba 8,560. 8,560. ¿Y ahora? Y ahora está... Ahí con el número de precios está 7,960. 7,960. Recordame un poco. ¿Ustedes no tuvieron este descuento de 150 que tuvieron algunos emblemas privados? ¿De cuál producto sería? ¿Hubo un descuento de 150 en algunos? Ese descuento... Sí, ese fue del 88 y el 97, ¿no? Ah, no, 93. 93, 95 y ya. Ok. ¿Y el otro que tiene descuento también es? El caso del común, el tipo 3. ¿Cuánto estaba antes? Y antes estaba... Con el descuento estaba... Pues en 8,300. 8,300 estaba. El común. El común. ¿Y ahora está? 7,700. Ok. Muchísimas gracias. ¿Tu nombre? Marcelo. Gracias, Marcelo. Muy amable. Está full atendiendo acá la gente. Y vamos a ver qué opinan los conductores, ¿verdad? Porque son siete. Entonces, las estaciones. Sí. Ebe, encima le hacemos hacer matemática a esta hora de la mañana al... Al dependedor de... De por su plan. Sí. Estamos haciendo la prueba matemática a las 6.40. No, yo aseguré con Marcelo para que nos diga bien, ¿verdad? En cuánto queda el descuento. Pero lo que sí, 600 guaraníes entonces. Y recordarán ustedes, chicos, que semanas atrás hablábamos de una reducción de 150 guaraníes, pero en algunos emblemas privados. Entiendo que Petropar no tuvo en aquella ocasión el descuento, ¿verdad? Y solamente en algunas naftas, estaba diciendo también. Sí. Exactamente, la 97. Mira, Evelyn, ahora se está avolcando más la gente. Perdón, Evelyn y Paola. Sí. Petropar, las naftas que redujo en 150 guaraníes, la común, la 288 y la 97, como ya le explicaba el trabajador a Evelyn. Sí, pero los otros emblemas sí redujeron en todas sus naftas 150 guaraníes. Pero eso no fue por un día, niña. 150 guaraníes. Ya fue, o sea, ya está reducido. Ya está reducido. Ahora Petropar da el golpe en reducir 600 guaraníes, una nafta intermedia de 93 octanos, pero con esta salvedad. Exactamente. Tenemos que recorrer el país más o menos para acceder a esa ventaja. Ahora, Aníbal, te vas a ir a limpio por acá, ¿eh? Sí, te queda bien. Vas a venir acá por autobusita, Silvio Petiros. Me queda bien. Y Pau de la Maré, vas a visitarnos en nuestra ciudad. Te vamos a esperar por acá, ¿sí? Ya está, voy a pasar ahí para ahorrar listas. Aproveche. Villalisa, Mauricio José Troche, Asunción, Luque, San Juan Bautista, Yolas y Salto del Guairá son los locales de Petroparque, son locales propios que están ofreciendo este descuento. Perfecto. Así que aprovechar. Hay que aprovechar. Sí. Agregando lo que mencionaba Aníbal, entonces, la 83, por ejemplo, pese al 150, que sí tuvieron de descuento los emblemas privados en Petroparque, seguíamos cargando 8.560. Entonces, ahora recién accedemos a un descuento en la NAFTA 93, que ya es de 600 guaraníes, como nos decía aquí el trabajador. Así es. Bueno, muchísimas gracias por este enlace, Evelyn, para ver también un poquito cómo está recibiendo esta noticia la gente, si está pudiendo aprovechar, ¿verdad? Les cuento. Gracias, Evelyn. Hasta un próximo enlace. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ahí empieza a llegar la gente. Definitivamente, definitivamente, con este tipo de enlaces, la gente, la mayoría salen a las 7 también de sus casas, pueden aprovechar para poder cargar a un precio mucho más barato. Sí, están por esas zonas. Sí, sí, sí. De verdad, se diciendo un buen número. Es súper interesante. Es posible dentro de todo bien, hay muchos vehículos que utilizan el diésel de este tipo, que es el diésel regular, por así decirlo, y después tenemos la NAFTA, que está en el intermedio también, que también es de un uso masivo para los vehículos que tenemos en circulación. Y bueno, y también que se había reducido un poquito ya las otras NAFTA, ¿no? Aquí estamos entonces nuevamente con los detalles de cuáles son los precios reducidos. Sí, cada emblema tiene un nombre especial de sus productos, por eso el diésel por A, le llama a la gente de Petropark, o la NAFTA o el COIT de 93. O sea, estamos hablando de estos dos tipos de combustibles que hoy presentan 600 graniles menos por litro. Así que, como ya estamos en la etapa final de septiembre, empezamos a arañar ya todo, es una buena oportunidad para poder visitar estas estaciones que de acuerdo a tu cercanía podés aprovechar los 600 guaraníes de descuento. Que seguimos haciendo el recorrido, por supuesto, seguimos conociendo un poquitito la reacción de los automovilistas y cómo va este movimiento con nuestro gran amigo Nata. Pasamos desde la zona de Luque con Névelin hacia la zona del Comité Olímpico, agarrando un poquitito estas zonas importantes de afluencia y de circulación de autos. Y más que nada, con los nuevos precios. Exactamente. Hola, Nata, ¿qué tal por ahí la cosa? Hola, Paola, hola, Chiche. El saludo genial también para todos los televidentes. Y bueno, mucho movimiento también por esta estación de servicio del emblema Petropark, ya que aquí también tuvo la baja de 600 guaraníes por litro. Específicamente la NAFTA 93 Oicoité y también el diésel Ponada, que está actualmente 7.700. Ya se ajustaron los precios. Este nuevo precio ya está establecido. Así que desde hoy y desde muy temprano ya hubo mucho movimiento aquí en esta estación de servicio, principalmente porque está ubicado al costado de la autopista Niugasú. Y sabemos que es una avenida bastante transitada para poder ingresar hacia la ciudad de Asunción. Así que mucho movimiento y vamos a ver también qué dicen los conductores, ¿verdad? Al respecto de esto, teniendo en cuenta de que vienen también a aprovechar estos precios a pesar de que muchos no están conformes con estos 600 guaraníes. Pregúntalo un poco así. Señor, ¿cómo estamos? Estamos en vivo para la mañana cada día. Sí. Queríamos saber qué tal le parece esta nueva baja de precios de 600 guaraníes de la NAFTA 93. Me parece ya algo razonable. Ya con el precio elevado que estamos teniendo en los últimos meses ya era algo necesario ya para la economía. ¿Se va a sentir, digamos, en la economía este descenso de 600 guaraníes? Ojalá que sí. Agrade afecto a todos los sectores. ¿En su caso vino a cargar acá porque hay el descuento en esta estación o porque le queda de paso y siempre viene acá? Por ambos motivos. Me quedan de camino y por el descuento. Paula, ¿me ibas a hacer una consulta? Exactamente era eso. A ver si le queda de camino realmente a la gente o si tiene que desviar su camino para acceder a alguna de las estaciones. Es lo que queremos saber para ver qué tanto se está pudiendo aprovechar, ¿verdad? Exactamente. Bueno, gracias, señor. Muy amable. El señor por lo menos le queda de paso y también aprovechó. Vamos a conversar con este otro doctor que está esperando también de la fila. Amigo, ¿cómo estamos? Estamos en vivo para la mañana cada día. Quería hacerte una consulta. ¿Venís para aprovechar los bajos precios? ¿Te queda de paso esta estación de servicio o no? La verdad que me queda de paso, pero también para aprovechar un poco la bajada del combustible. ¿Qué te parece? 600 guaraníes menos en lo que es el 93. ¿Ole usa el stand-up? Sí, es el que uso habitualmente. Ayuda un poco. ¿Te ayuda un poquito? ¿No es tan poco tanto o ya nada? Ya, pero muy poco. Gracias, muy amable. Bueno, es lo que dice entonces otro conductor que va circulando aquí. Y ya pueden ver, de al momento se da así esta fila, Chiche y Paola, de los vehículos que van con dirección al centro de Asunción. Obviamente acá pasan muchos vehículos a esta hora. Y bueno, en cierto momento se va originando ya también esta fila, pero hasta ahí prácticamente, por lo menos en el transcurso de la mañana. A la par que la gente se entere, obviamente va a venir a aprovechar también estos 600 guaraníes menos. Estos son los combustibles entonces más utilizados. ¿Son una ventaja real, digamos, para la gente? O de repente, no, tiene que preferir nomás elegir este combustible porque es el que tiene el descuento, ¿verdad? O si realmente es el combustible que suele utilizar. Pero al parecer sí, ¿verdad? Vemos que la gente está como que llenando el tanque. Ah, pero echan, y fin de mes, y lo que se puede ahorrar, se puede ahorrar. Ahora, una consulta, con esta baja de PetroPan, los otros emblemas, ¿podrían llegar a reducir sus precios? Por la competencia. No, los emblemas privados siguen manteniendo sus precios actuales. No creo porque es solamente terrible.